Controlado Tomamos alfa Una baja Carimento establecido a 10.010 Nivel de energía del UAV al 50% Solicitud prioritaria recibida Desviando UAV HATR desplegada Sina de insinción cargada Sera, vamos a ir Espectro, la espera de órdenes Tomamos alfa HATR listo para misión Ubicaciones aseguradas Pantengan su posición actual Salón aliado en camino El enemigo ha tomado charge Tomamos D Negativo, espacio aéreo abarrotado Perdemos alfa Ubicaciones aseguradas Mantengan su posición actual Mantengan su posición actual Perdemos B Revisión a medio Perdemos Chang Mantengan su posición actual Espacio aéreo lleno Perdemos D Perdemos A HATR HATR Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora El enemigo tiene charge Abatido Tengoчитo no han ganado Toma Tengo un arma Sabemos D Perdemosursos Anxa X O Adiós Buen trabajo, Black Ops. Prepárense para la siguiente ronda. Buen trabajo, Black Ops. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!